A partir de las 12 de la noche en Puerto Rico entra en vigor el recorte de 126 millones de dólares en fondos federales, afectando servicios, programas, agencias y hasta el tráfico aéreo. Esta imagen que se repetía hoy en todos los medios de comunicación norteamericanos refleja que la política ya no es distinta a la de Puerto Rico. Un tranque entre republicanos y demócratas ha provocado la confiscación fiscal, o sea, una reducción automática entre 2 a un 9% de los gastos que ascendería a 85 billones de dólares. Hoy a las 12 de la noche deben comenzar a reflejarse reducciones de entre un 2 a un 9% en muchos de los programas federales, muchas de las agencias federales que hacen trabajo en Puerto Rico, agencias que van desde la inspección de carne, agentes del FBI, guardia costanera, funcionarios de la torre de control del aeropuerto. En Estados Unidos se estima que un millón de trabajadores quedarán en la calle. En Puerto Rico el impacto también es inmediato, 126 millones de dólares, con un efecto directo sobre los empleados federales y programas que se nutren de estos fondos en el aeropuerto, por ejemplo. Realmente no vamos a cesar nuestras funciones, pero sí vamos a cortar las horas extras un poco y vamos a parar un poco el reclutamiento para poder seguir manteniendo nuestras operaciones en el aeropuerto. La Administración Federal de Aviación tiene un plan que incluye el cerrar torres de control de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Puerto Rico es uno de los aeropuertos que está incluido en la lista, pero no de inmediato. Por el momento tal vez los controladores aéreos serían los más afectados, ya que automáticamente a partir de hoy se les reduciría un día de su jornada laboral por cada dos semanas. Tan solo en el aeropuerto los federales controlan la seguridad, agricultura, aduana, además de la torre de control aéreo. Esto es un tranque político que hay en el Congreso entre republicanos y demócratas. Los demócratas quieren crecer la economía de la clase media hacia arriba y los republicanos quieren crecerla de la clase alta, adinerada, hacia abajo. Hoy hubo diálogo en Casablanca, pero no rindió frutos. Se parece a Puerto Rico, ¿verdad? Las uniones que representan los empleados federales recomiendan a los ciudadanos y a los empleados, claro, está llamar al Congreso, urgiendo que se resuelva el impase entre republicanos y demócratas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.